Pese a las recomendaciones a la Fiscalía General del Estado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este día continuaron la inhumación de cuerpos en el Cementerio Estatal Forense en Chilpancingo. Desde las 7 de la mañana, 20 cuerpos salieron del Servicio Médico Forense de Acapulco para ser depositados en las gavetas del Panteón Ministerial, ubicado al interior del Cementerio Privado La Paz, al poniente de la capital. Cabe recordar que el pasado miércoles en su visita a Chilapa, el primer visitador de la CNDH señaló que en cuanto hubo conocimiento de la inhumación de cuerpos y por la denuncia de colectivos, se giraron medidas cautelares para que la Fiscalía General del Estado tenga una cadena de custodia de los cuerpos depositados en las gavetas. En este contexto, la Fiscalía del Estado no ha informado si se han cumplido a cabalidad dichas recomendaciones, ya que la denuncia de familiares de desaparecidos persiste en el sentido de que la Fiscalía nunca entregó resultados a quienes buscan a sus desaparecidos. Este jueves, mediante un operativo especial, fueron trasladados y depositados 20 cuerpos más que no fueron reconocidos en el CEMEFO de Acapulco, y según la información proporcionada por el Vicefiscal José Antonio Bonilla, serán 60 los cuerpos que esta semana serán inhumados de los CEMEFOS de Guerrero. José Luis López, Noticieros Televisa. José Luis López, Noticieros Televisa.